Bueno, voy a hablar rápido porque me dice esto que no tengo batería, que me queda muy poca y yo sé que lo he cargado un poquillo. ¡Suscríbete al canal! O la compra que voy a colocar ahora y me vais a acompañar por lo menos en eso porque, digo, no me da tiempo. O sea, ¿a quién se le ocurre, que alguien me lo explique, meterse en los blogs más? O sea, ¿a mí? Solo a mí. Bueno, no, a mí no. A mí y a millones de personas. Pero esas personas tienen experiencia, yo no. Y yo no lo puedo hacer todo tan rápido hasta que no me acostumbre, pero claro, yo me lo quería poner como un reto. Porque así seguramente cojo más habilidad. Bueno, pues ahí ya. ¡Qué! Dice ahí que me quedan dos minutos. ¡Bien! Eso se me pasa por hacer las cosas rápido, eso se me ha roto lo huevo. Bueno, uno de ellos. Bueno, pues aprovechando que se está pasando el vídeo ya, se está convirtiendo. Estoy hasta cansada, tío. No he parado. Que os voy a hacer un mini haul de unas cositas que me compré el otro día. Que realmente, por ejemplo, este día no es la tienda que yo vea más entre la gente joven y tal. Y a mí me gusta, ¿eh? Saco cositas guays de allí. Os voy a enseñar aquí un par de cosas. Un par de H&M y otro. Y de Springfield. Bueno, voy a ir probando y todo, ¿eh? O sea, estoy hecha una máquina. Y aquí me compré solo una cosilla. Había cosas muy chulas, pero cosas muy caras. O sea, espérate, que no os estoy hablando de la cara. Que había cosas chulas, pero caras. Jerseis a 40 euros. Había un jersey, además, azul marino. Como con pelo por los brazos. Que es que era una pasada. O sea, pelo largo por los brazos, ¿vale? Era una pasada. Pero eran 40 pavos. Y yo digo, oye, eso no me voy a poner yo todos los días. Entonces, al final me cogí una de 20 euros. Que es esta de aquí. Verde. Y es como con verde con brillito. No sé si se aprecia, ¿ves? Y... Y la verdad es que me gustó un montón. Y digo, jolín, es que tengo pocos jerseys. Bueno, más que pocos jerseys, tengo que ir renovando. Es esta de aquí. Es así, como anchita. Y luego tiene las monedas así también anchitas. Que eso me gusta. Se recoge al final, ¿ves? Pero por aquí es como así. Y yo creo que lo que más me gusta es el brillo. Lo que pasa es que no se ve aquí, ¿sabéis qué? Que tendría que haber puesto mi super luz. Porque no se aprecia igual con la luz del sol. Otra cosilla. Del ceia. Ah, pues mira. Os voy a enseñar ya los collares para que lo veáis junto con la camiseta de la chica. Yo he trabajado mucho tiempo en una tienda de bisutería, ¿vale? Toda bisutería de calidad. Y entonces yo cuando me iba a las tiendas, y cuando me voy a las tiendas, y veo la bisutería, las tiendas de Zara y tal, me parecen muy malas. O sea, después de haber trabajado en un sitio con tanta calidad, sobre todo en el diseño, en la terminación, yo veía las cositas de otro lado y me parecían muy malas. Que no... Pero claro, era lógico. También era más barato y todo, ¿no? Pero en ceia me han sorprendido. Porque he visto unas cositas y además, lo curioso es que tienen cristales baroski también. Que ahora casi todo tiene cristales baroski. Y... Y salen a 7,95 estos pendientes. Son un poquito más finos, ¿vale? Yo a lo mejor no los llevaría con esto. Los llevaría cuando fuera un poquito más elegante. Pero son geniales. Mirad. Mirad qué bonitos. Lo único que sí os aconsejo cuando os compráis pendientes en otros lados, las tuercas son muy malas. Si tenéis tuercas más buenas en casa, que aprieten un poquito más, cambiárselas. Las que son de este tipo de presión. Esto queda precioso. Unos chokers, ¿vale? Ya los he sacado de un paquetito, pero venían estos tres juntos. Y estos dos... Tengo uno como con brillito. Vale, te los puedes poner juntos o por separado. Yo, por ejemplo, el del brillito me gustaría ponérmelo con más cositas pegadas. Este me lo voy a poner solo. Bueno, se puede llevar un poquito más pegado, que yo lo llevo un poco más. Ahí. Que... A ver, no os lo he dicho, pero por ejemplo, esto y esto es oro rosa. O sea, todo lo que me he cogido es oro rosa. Que a mí el oro rosa me queda bien. El oro amarillo y el oro rosa me quedan bien. A veces el oro rosa se me pierde un poquillo. Pero por la tonalidad de la piel me queda bien. Aunque yo sea bastante blanquita, soy blanquita pero tirando como hacia dorado. ¿Vale? Que muchas veces creemos que por ser blanquita ya nos pega solamente el plateado y no es así. A mí, por ejemplo, me gusta más el dorado como me queda. O sea que... Si queréis preguntarme consejitos sobre bisutería, sobre lo que os pega más, o lo que puede estar más a la moda y todas estas cosas, me lo decís, ¿eh? Que yo de eso sí. Que me mola un montón. Me mola un montón. ¿Veis? Si podemos llevar, por ejemplo, esto y otro, si queremos, ¿no? A lo mejor ya el del brillito puede ser demasiado. Los chokers, el conjunto más salió a 7,95. Lo malo del del brillito, lo que no me gusta tanto es que se levanta un poco. No me digáis que no es una pasada. Está genial, vamos. Vale, seguimos con cea. Me acabo de cambiar. Me he puesto este jersey, que es así como más larguito. El blanco. Y luego los colores aquí, que resaltan tanto sobre el blanco. Y luego el negro, que no sé, que a mí me... A mí me encanta, vamos. Y el blanco, es que yo casi nunca llevo blanco, no sé, por el miedo de que se ponga gris y todo eso, pero... Súper mono, tío. Cuellas un poco calientes delante. Mira, me voy a probar otra cosita. Este jersey de aquí, que este jersey en realidad no me lo he comprado yo. Este jersey, en realidad me lo he comprado mi madre. ¿Por qué? Porque ella me lo había puesto y dijo que le gustaba muchísimo, que le gustaba mucho más que el otro. A mí me gusta, pero lo veo como más clásico, ¿no? Más cortito, más... No sé. El rosa me queda muy bien, pero me gusta mucho más el blanco, como me quedaba más como bien. Y me resaltaba mucho en la cara. Pero este también es precioso, vamos. Es como gris y rosita. Otra cosita, un vestidito que os voy a enseñar. Este. Un vestidito. Así como súper ancho, pero además tiene una... un contacto suave, suave, suave. Súper agradable. Que es, aunque tengas manitas por aquí, os ponéis una chaqueta para encima de ella. Que quede por aquí. Y muy mono. Y a mí me encanta. Y bueno, no os he estado diciendo por qué me gusta también tanto cella. Me gusta también un montón por los precios. Porque este vestido, por ejemplo, ha salido a 12,90. Que tanto decimos primar, primar, primar. Pero si os vais a otros lados, os encontráis cosas muy guapas. Este de aquí es... 17,90. Este... Ah, no, no viene porque ya me lo puse. Eh... 19,90. Me falta una cosa. Os voy a enseñar una cosita de Springfield que me compré el otro día también. Esta faldita. El jersey no, el jersey era mío. Pero esta falda, ¿veis? También con una botas así de pequeño tipo. Unas medias. A valor y lentejuelas. En colores doraditos. Súper bueno. Yo creo que queda, vamos... Esto va a diario. Queda estipendo. Me encanta. Estoy súper contenta con mis compras. Yo sola, ¿sabes? Pues nada, espero que os haya gustado. Vamos a seguir el día. Tengo los ojos, pero súper rojos. No, aquí no se ve. Pero antes me he mirado en el espejo. Y como cuando estás congestionada, yo creo que me estoy poniendo mala o algo. Arturo. Dile a los reyes. No estoy dormido. Es que siempre se me duerme en el coche. Siempre se me duerme en el coche, tío. Y claro, luego, encima es que tiene mal despertar. Es que ya no puedo llevarle. Tiene cuatro años. Es que pesa un huevo. Pues hemos venido a comprar un abrigo. Porque Arturo tiene un abrigo. O sea, es que esta mañana el pobre se pelaba de frío. Porque tiene como abrigo, pero de estos sin mangas. Y ya hace frío, la verdad. Y entonces tiene otro que es entero, pero es muy gordo, que es más para la nieve. Entonces le voy a comprar uno más fino. Si se levanta. ¿Están buenas las galletas? De chocolate. Le he probado ya un abrigo. Estamos esperando para entrar en Primark. Pero no quiero que entre comiendo, evidentemente. Y a ver si hay abrigos, pero un poco más finitos. Porque yo los veo todos muy gordos. Mira, este es un gorrito que le compran en Primark. Estos son los guantes. ¿Qué vas a repetir todo lo que digas? A repetir todo lo que digas. ¿Y ese es el abriguillo que le he comprado? Que ya os he dicho que quería... Que quería... Mira, es un muñeco de nieve. Es un muñeco de nieve. Que los guantes le quedan grandes. Entonces, eso para cuando sea más mayor. Pero esto es guay. Entonces, eso para que sea más mayor. Y el abrigo, ya os digo que quería uno fino. Pero no sé si me he pasado de fino, la verdad. Pero es que aquí en Málaga te pones un jersey debajo y ya está. Yo creo que tan mal no está. Y ha costado el abrigo, la verdad. Súper baratito. Arturo. Ya está, eh. Arturo. Ya está, eh. Es muy grave. Está. Ha encogado. 12 euros. 12 euros. Y el gorrito y los guantes, 5 euros. Anda, venga, vamos a ducharnos. Cosas que se hace Arturo él solo. Como ya está aprendiendo él solo. Echarse el jabón. ¿Verdad? A vestirse. A ver, ¿te quieres ver? Te está entrando jabón, ¿verdad? A ver, venga. Ay, no se te queda la onda, que ya lo lleve muy largo. Ay, quedado. Me dice Joaquín, es que acaba de llegar. Y dice, huele desde el ascensor el pescado de esta mañana. Y digo, bueno, es que se lo he hecho al niño también ahora. Y dice, ah, qué bien, porque me ve cortando los espárragos. Dice, ahora vas a hacer otra cosa que huele igual de bien. Es que los espárragos también huelen muy mal. Va a oler la casa que vamos. Sí, huele, huele magnífico. Y hola, ¿no? ¿Qué nos has dicho? Buenas noches, mis reyes. Qué pelotón. Sí, no sé, te lo has puesto en el estilo romano. No me lo he puesto en ningún estilo, se ha quedado así. Oye, ¿qué pasa? Yo no tengo derecho a verme cuando hablo. Ay, que quería verte. Qué pelotón, por Dios. Bueno, ¿qué me ibas a decir? Que si te gustaría este juego para la gafas de rega y virtual. Bueno, al niño crees que le gustaría. Pues de cazar mariposas. A mí no sé. Hombre, Arturo seguro. A mí no creo. A mí eso de cazar mariposas no es lo que más me entusiasma del mundo. Mira, hay mariposas raras. Al niño le puede demorar, ¿eh? O sea, que si quieres, sí. Momento sueño, ya. ¿Por qué me despido a estas horas? Que hemos acabado de cenar. Y, bueno, y de ver una serie. Por cierto, la recomiendo. Se llama, ¿cómo es? Es de Netflix. Es novia chiflada. Y está muy graciosa. Está muy graciosa. Además es que mezcla tipo musical con series. Y no es que hagan canciones chorras. O sea, tienen su gracia y están muy bien hechas. O sea, que va cogiendo cada vez más color la serie. Me mola. Y nada, que me voy a la cama. Por cierto, se está uniendo mucha gente a la familia Little King de YouTube. Que muchas gracias por estar ahí, por ver mis vídeos. Que gracias porque, no sé, por echar un ratillo, ¿sabes? Que a lo mejor parece una chorrada, pero a mí me importa. Las hago con mucho cariño. Y me alegro que os guste. Así que, muchas besitas a los nuevos suscriptores. Y que se siga uniendo más gente. ¿Vale? Muchos likes. Y nada. Que hasta pronto. Hasta mañana. ¿Por qué no me queda otra? Que tengo que hacer más blog más. Me voy a agobiar, ¿eh? Yo con esto. Bueno, un besito, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!